¿Y para eso fueron a Qatar 2022? ¿Para hacer el ridículo? No hay duda alguna de que la selección peruana hubiese hecho un mejor mundial que Australia, un equipo que dio lástima en su debut ante Francia y fue aplastado por 4 a 1. La goleada recibida fue piadosa porque el marcador pudo ser mucho más abultado, pese a que se puso en ventaja de pura suerte, tal como ocurrió en el repechaje, donde la lotería de los penales le favoreció. Pero en la máxima competición se requiere algo más de ello. No basta con tener un arquero vestido de payaso para desenfocar a los delanteros rivales, tampoco con poner el bus en su propia área esperando el contragolpe salvador. Los hockey rules mostraron toda su pobreza futbolística en los 90 minutos y pico disputados en el estadio Aljanub, con una posesión de apenas 37% contra 63% de los galos. Acertó solo un remate a portería y fue acribillado con 3 disparos adicionales que pudieron subir al marcador. Sobre el terreno solo hubo un once. Una realidad muy distinta a la ocurrida hace cuatro años, cuando la bicolor le dio pelea a los campeones del mundo. Ese 1-0 en la arena a Ecaterimburgo bien pudo transformarse en 1-1. Más justo si el estupendo remate de Pedro Aquino no pegaba en el poste. Todo lo que el cuadro de Ricardo Gareca hizo en aquel cotejo no pudo ser capaz de hacerlo el combinado oceánico, que en Rusia 2018 dio más pelea y cayó por 2-1 contra los de Didier Deschamps. Habiéndose disputado los primeros ocho partidos de la primera Copa del Mundo en el Medio Oriente, se podría decir que, perfectamente, que Australia es uno de los peores al lado de Irán y Qatar. Son tres de las selecciones que están de relleno, que no aportan nada al espectáculo. Sus presencias apenas sirven para ver si reciben una goleada que pueda superar el récord de 10-1 de Hungría sobre El Salvador en España 82. Ahora queremos ver al portero bailarín sonreír en el banco de suplentes porque al terreno del juego solo ingresará a tomarse la foto de rigor. Veremos si tendrá ánimo de burlarse de la blanquirroja. Si bien el empate sin goles entre Dinamarca y Túnez todavía les permite tener opciones matemáticas para superar la fase de grupos, ¡Ello es solo un espejismo! Después de ver el nivel de los otros integrantes del grupo D, lo único que le queda a los canguros es no acumular más palizas, porque el conjunto de Graham Arnold es un once sin ideas ofensivas. Es puro pelotazos largos para buscar los contragolpes. Lo único que saben hacer es replegarse para reducir los espacios al rival. Se ordena con dos líneas de cinco y espera que la fortuna los ayude. No tienen argumentos para pelear por la victoria. Asistir a la Copa del Mundo es un premio demasiado grande para un cuadro mediocre que no tiene historia y va de turismo. ¡A pasear! Se puede jactar de tener seis participaciones mundialistas, pero solo en Alemania 2006 hizo una digna campaña accediendo a octavos de final. En Alemania 74, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 solo sirvió para completar el grupo, pues no superó esa instancia. En los 17 compromisos que lleva en la máxima cita del balompié, solo tiene dos victorias, cuatro empates y fue derrotado. ¡11 oportunidades! Habiendo recibido 35 goles y marcado 14. Ahora tendrá que ir pensando en el 2026 porque ya le puso fecha de caducidad a su cortísima estadía en tierras cataríes. Aunque ello no sirve solo de consuelo, habría que darle vuelta a la página y no dar más tribuna al combinado oceánico y a su arquero Andrew Redmond, que solo viven de la fortuna por superar la repesca de casualidad. Como Catarsis, no estaría mal apostar cuántos goles más recibirán en los dos compromisos que les quedan. Esa sería una buena idea para disfrutar más de ese torneo desde la comodidad del hogar. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece bien que selecciones tan pobres como Australia participen en una Copa del Mundo? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.